¿Quién eres tú? Suplirán todos los loreños Para encontrar en tu mirada El refugio de tu consuelo Para encontrar en tu mirada El refugio de tu consuelo ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Que cuando pasas se para el tiempo Y Loreantera te está queriendo Tú te llamas Cetecilla Y eres reina de los cielos ¿Quién eres tú? Que tu sonrisa Regala sueños de ilusiones Regala sueños de ilusiones ¿Quién eres tú? Que tu sonrisa Regala sueños de ilusiones ¿Quién eres tú? Que tu sonrisa Regala sueños de ilusiones Regala sueños de ilusiones A todo aquel que viene a verte Con sufrimiento y temores A todo aquel que viene a verte Con sufrimiento y temores ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Que cuando pasas se para el tiempo Y Loreantera te está queriendo Tú te llamas Cetecilla Y eres reina de los cielos ¿Quién eres tú? Que en tu capilla Pañuelos blancos te acompañan Pañuelos blancos te acompañan Pañuelos blancos te acompañan ¿Quién eres tú? Que en tu capilla Pañuelos blancos te acompañan ¿Quién eres tú? Que en tu capilla Pañuelos blancos te acompañan Pañuelos blancos te acompañan Pañuelos blancos te acompañan Con esos nervios del que esperan Sentir tu amor bajo tu banda Con esos nervios del que esperas Sentir tu amor bajo tu banda ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Que cuando pasas a parar tiempo Y la orantera te está queriendo Tú te llamas, se te frilla Y eres reina de los cielos ¿Quién eres tú? Que todo un pueblo Quiere arrodillarse a tus plantas Quiere arrodillarse a tus plantas ¿Quién eres tú? Que todo un pueblo Quiere arrodillarse a tus plantas ¿Quién eres tú? Que todo un pueblo Quiere arrodillarse a tus plantas Quiere arrodillarse a tus plantas Para escuchar la letanía A las once de la mañana Para escuchar la letanía a las once de la mañana ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Que cuando pasas se para el tiempo Y la hora entera te está queriendo Tú te llamas, se te frilla Y eres reina de los cielos